Hola, me llamo Carla, yo soy estudiante de la escuela y aquí les voy a enseñar a hacer una maceta. Tenemos la plata de oro, para pintar el bote, el bote de fresco, dos platas para que lo hagamos más lindo, y hay un siri y hay una aguja. Y ahorita vas a cortar el bote, así le van a quedar. Tenemos un pegamento para echarle al siri y para que pongamos el bote aquí. Y así. Ahora vamos a poner el tapo, el barri, el... Ahora vamos a poner el bote en el siri. Vamos a esperar que se pegue unos diez minutos. Ahora vamos a pintar. Bueno, como ven, aquí ya pintamos los dos de color dorado. Ahora vamos a meter las plantas tan bonitas y vamos a coger la tierra. Bueno, como lo pueden ver, aquí está la plantita y la otra plantita. Esta... Esta... Este es mi trabajo manual. Pero que le guste. Bye. ¡Gracias! Gracias por ver el video.